Hola Sanzos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenido a Alerjomar. Bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues aquí puedes encontrar precios muy baratitos, una estancia muy tranquila, un sitio a gusto. ¿Cuál es el plato estrella aquí? Aquí el plato estrella es huevos rotos con jamón. Lleva patata, lleva pimiento de padrón, huevos y el jamoncito. ¿Cuánto nos cuesta esta magnífica ración y esa cervecita? La ración vale 10 euros y la cerveza vale 1,30. O sea, serían 11,30 y pueden comer cuatro personas tranquilamente con esta ración. Precio asequible. ¿Por qué vienes a este bar? Este bar es un bar referencia en la zona. También nos gustan las mollejas. Las mollejas es un plato que siempre nos ha gustado bien pasaditas. Son raciones buenas, está rico, buena cantidad, barato, las cañas baratas. Bueno Santos, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros y a los que veis estaca de bares. Aquí os esperamos, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!